Aquí está presente justamente con nosotros Elena Pila. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué nos puede decir acerca de la presencia de la Fundación Telefónica, tomando en cuenta que especialmente buscan, y escucho, esta fundación a mejorar la educación? Y mañana hay una inauguración del año escolar, esto en la institución educativa San Ramón. Bueno, efectivamente. La Fundación Telefónica apoya a 45.000 niños y niñas y adolescentes en el Perú, en 19 regiones del país y 285 colegios públicos, porque trabajamos en escuelas del Ministerio de Educación. Y en particular en Ayacucho estamos trabajando en cuatro colegios, tres en Huamanga, que son San Ramón, Abraham, Valderomar y Maniscal Sucre, y además uno en Huanta, que es González Vigil. En total en los cuatro colegios estamos con 1.319 niños y en el colegio de mañana de San Ramón hay 320 niños, de los cuales 306 trabajan. Y entonces el proyecto nuestro principalmente consiste en la prevención sostenida y sostenible del trabajo infantil, es decir, queremos más niños estudiando y menos niños trabajando, para que puedan construir a través de las diferentes actividades que hacemos un mejor futuro. Claro, usted señala algo que es importante para contrarrestar el trabajo infantil, pero muchas veces dentro, al menos en la región andina, en el caso de Ayacucho, hay otro departamento como Huancabalica, me decía que también visitó la pobreza y extrema pobreza, si hay muchas familias, y eso impulsa que los hijos, los niños tengan que también ser niños adultos y trabajar, aunque también hay una explotación laboral para explotación infantil. Sin embargo, ustedes, a pesar de tener todo ese panorama, tratan de incorporar de manera progresiva y sostenible este tema. Efectivamente, nosotros lo que pretendemos es que los papás, que son al final del día los que realmente toman la decisión de que el niño o la niña trabaje o no, así como la sociedad y la escuela, que van a ser su centro de referencia y su casa, tomen conciencia de que el tiempo del niño está mejor empleado estudiando que trabajando, y que a veces los papás tienen que hacer un esfuerzo extraordinario para cubrir ese espacio de trabajo con el que el niño los apoya, pero que en realidad lo que está haciendo es invertir en el trabajo y en el futuro del niño. Por ejemplo, un niño en el Perú que solamente termina la primaria y se incorpora ya al trabajo, gana en promedio alrededor de 400 soles menos de por mida que un niño o una niña que termina la secundaria. Estamos hablando de un capital fuerte acumulado simplemente por no haber terminado la educación superior del bachillerato. Entonces, nosotros apostamos que los papás se den cuenta que los chicos pueden seguir colaborando en la casa, pero que lo principal es que ellos estudien y metan en su futuro. Según la información que ustedes van manejando como fundación, señalan que en Ayacucho existe aproximadamente un 25% de menores de edad en situación de trabajo infantil. Efectivamente. ¿Eso justamente se basa en una estadística? Sí, esas son estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de Perú. Del INEI. Del INEI, sí. Uno cada cuatro niños peruanos trabajan. Las estadísticas justamente acaban de salir ahora en el mes de marzo y aunque ha habido una cierta disminución, todavía siguen siendo unos números alarmantes. Y en los ámbitos rurales es incluso peor. Cerca del 65% de los niños trabajan. O sea, que dentro, este es el promedio nacional, con lo cual en las ciudades, dependiendo de ciudades y barrios, suele ser un poquito menor. Ahora bien, son cinco años de intervención que tiene la fundación, ¿sí? Acá, pero en todo el Perú ya llevamos 12 años trabajando y estamos en 19 regiones. Ya. Y ahora, el día de mañana, que van a visitar a las diferentes instituciones educativas, ¿qué buscan mayormente? ¿Qué es lo que van a entregar los estudiantes? ¿Y cuál es el aporte que realizan a favor de los docentes? Mire, el programa nuestro es un programa que fundamentalmente se basa, aporta a los niños clases de reforzamiento escolar en la escuela, también les da, sensibiliza a los papás, también hace apoyo psicopedagógico y talleres de habilidades sociales, y eso es el grueso de lo que trabajamos a lo largo de todo el curso escolar a contrahorario. Pero también a comienzos del curso, justamente para apoyar a los niños trabajadores y a sus papás, repartimos mochilas y útiles escolares, porque es un poderoso ahorro y también un gran incentivo para que el niño comience a atender la escuela. Y eso es lo que hacemos acá también en Guamanda. ¿Y en cuanto a los profesores? ¿Son capacitaciones que realizan? Sí, a los profesores les hacemos capacitaciones en diversos asuntos y temas, muchos de ellos, por supuesto, todos vinculados con temas pedagógicos y didácticos, pero también hacemos bastante sensibilización a que el niño que trabaja es un niño con una problemática especial dentro de la escuela que necesita un poquito más de atención y de apoyo del profesor. ¿Hay respuesta por parte de los profesores dentro de esa capacitación? ¿Ustedes miden la capacitación? Sí, por supuesto que sí. Los profesores sí se sensibilizan, se sorprenden de ver que realmente estos niños necesitan un apoyo distinto. Y además nosotros trabajamos en unión con los profesores, porque por ejemplo en los talleres de reforzamiento escolar, que le comentaba antes, que tenemos en lenguaje y en matemáticas, los niños que atienden, además de ser niños trabajadores, son niños que nos refieren los propios profesores, porque los observan en el aula y se dan cuenta que tienen una serie de deficiencias. Entonces hacen una ficha de evaluación y los refieren al programa y nosotros les hacemos el reforzamiento, de forma que lo que hacemos está trabajado directamente con el profesor, con la escuela. Y hay respuesta por parte de los profesores. Sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿hablan de la inclusión digital se está dando? Sí. ¿En qué consiste? Sí, sí. Nosotros también dentro de los programas de Fundación Telefónica, existe otro programa que se llama Aulas Fundación Telefónica, mediante el cual a determinadas escuelas les hacemos una dotación de computadoras, alrededor de 20 computadoras, también les damos línea internet, pero lo más importante sobre todo es que le ponemos un dinamizador o un monitor a la escuela que lo que hace es trabajar con los profesores para que los profesores aprendan a incorporar la tecnología digital en todas sus clases, en el día a día. O sea, no trabajamos con los chicos porque los chicos es mucho más fácil que se familiaricen con las computadoras, sino con los profesores. Y además tenemos un portal nuestro con contenidos didácticos que es EducaRete Fundación Telefónica, pero también trabajamos con el portal del Ministerio de Educación, que es el Perú Educa, que también tiene muchísimos contenidos y en realidad nos complementamos. Y eso es lo que buscamos, que haya esa familiaridad con las nuevas tecnologías. Efectivamente, consideramos que es importante. Ahora, dígame, ¿es verdad que aparte de las instituciones educativas como San Ramón, Abram, Valdeloma, Mariscal, Sucre, en Huamanga y González, Virginia, en Huanta, de las dos provincias, tengo la información de que el sesquicentenario Mariscal Cáceres, también la Fundación ha apoyado en la amplitud de la banda en Internet, ¿cierto? Efectivamente, efectivamente. La fibra óptica que llegó, creo que el mes pasado aquí a Huamanga, se benefició a otro colegio más y también a ese colegio San Ramón, donde mañana va a ser la inauguración. Nosotros tenemos dos aulas Fundación Telefónica, pero en las otras dos escuelas de aquí de Huamanga, en Mariscal Sucre y en Abraham Valdeloma, y San Ramón cuenta con su propia aula dotada por el Ministerio de Educación con computadoras, pero ahora nosotros lo que le hemos hecho llegar es la fibra óptica, con lo cual estamos ahí también en el Ministerio y nosotros complementándonos. Bueno, estamos también, espera que todavía con la fibra óptica mejore todo esto. Ahora, dígame, ¿el apoyo psicopedagógico es solamente para los alumnos o también para los profesores? No, es fundamentalmente para los niños, porque muchas veces, como le decía, cuando un profesor detecta esas debilidades en comunicación o en matemáticas en los niños, en realidad tenga en cuenta que los niños trabajadores son niños que muchas veces tienen deficiencias afectivas e inseguridad. Entonces, eso plasma en una menor capacidad para aprender. Por ejemplo, le digo acá, en Huamanga suele ser muy común que vivan en una casa solos, adolescentes, con hermanos menores, porque los papás los mandan desde el campo a estudiar a la ciudad. Entonces, estos niños no solamente están solos y tienen que hacer de papá, de sus hermanitos menores, sino que ellos a la propia edad se encuentran con sus inseguridades de adolescentes que tienen que capear como puedan. Y nosotros le damos ese refuerzo desde el colegio. Voy a insistirle en una pregunta. Y ahora, en cuanto a la respuesta de los profesores, ¿cómo es para la fundación? Mire, la verdad es que en general la respuesta de los profesores y los directores es muy buena y es muy comprometida. Y de hecho, nosotros no podemos hacer nuestro trabajo si ellos no se comprometen. Generalmente, cuando buscamos las alianzas con los colegios, lo que hacemos es presentarles un convenio en el que nosotros les decimos las cosas a las que nosotros nos obligamos y que cumplimos, pero también ellos tienen que hacer otra parte para que ese convenio pueda funcionar. Y en general, como le digo, la respuesta es muy buena. Empezamos a veces con menos actividades y conforme los colegios se van comprometiendo más, vamos ampliando y vamos haciendo más actividades y creciendo más con ellos. Entonces, los colegios donde los profesores y los directores realmente están ahí preocupados por sus chicos, hacemos muchas más actividades. Claro, ustedes han focalizado su presencia tanto en Huamanga como Huanta. ¿Hay, de repente, una perspectiva futurista para otras provincias? De hoy mucho. Por ahora, no. Lo que pasa es que nosotros entre el año 2005 y el año 2011 hemos crecido espectacularmente de 5.000 niños a 45.000. Entonces, cuando terminó el año 2011, necesitamos un espacio para fundamentalmente medir y aquilatar todo lo que habíamos hecho y en realidad 2012 y 2013 son un par de años que los queremos tomar con tranquilidad, homologar determinadas prácticas y sistematizar bien todos los procesos a nivel nacional. Con lo cual, no tenemos perspectivas por ahora de crecer. Estamos contentos con lo que hacemos. Bueno, esperamos que en algún momento puedan llegar. Finalmente, ¿puede mencionar algunos logros del 2012, de la Fundación? De la Fundación, bueno, nosotros no solamente, por ejemplo, lo principal que nosotros medimos es, aunque estamos buscando el retiro de los niños del trabajo infantil, nosotros creemos que nuestro principal aporte es en realidad todas las horas de capacitación que los niños pasan en la escuela, que son horas que no trabajan y además horas en que están ganando en capital humano. Entonces, si por ejemplo nosotros promediamos unas 10 horas de asistencia a los talleres, todos varios que ofrecemos, de 45.000 niños, estamos hablando de tal vez alrededor de 450.000 horas menos de trabajo infantil y 450.000 horas que los niños están ganando en capital humano. Aproximadamente, porque eso es una cifra aproximada. Bueno, el tema educativo es bastante complejo, pero es sumamente importante. Es complejo y sumamente importante y esperamos, bueno, pues el aporte de la Fundación es un aporte más para que se encuentre tal vez en algún momento la calidad educativa de Ayacucho y todo este aspecto. Entonces, bueno, yo le agradezco la presencia suya y le dejo por la invitación. Muchísimas gracias. Sí, pues mañana a las 10 y media de la mañana se hará la inauguración del año escolar en el Colegio San Ramón, aquí en Huamanga. Asistirán las autoridades del colegio, educativas y sociales de la ciudad y, por supuesto, los profesores, los papás, los niños, que son con quienes es más importante el trabajo que realizamos y también estamos invitando, por supuesto, a todos los medios que nos quieran acompañar. Muchas gracias. Un gusto haber tenido acá y éxito por el qué. Muy amable, buenas noches. Bueno, nosotros vamos a continuar con más información, pero antes queremos comentar algo, ¿no? No hay un límite de edad para contar, dice, un seguro de salud a propósito sobre la pregunta de salud y todo, a quién le está dirigido y todo esto vamos a comentarlo. Tenemos una pausa. Acá nos indican los colegas para luego volver con más información. Libre expresión llega gracias a... Claro, con Claro es posible. Pilsen Callao, desde 1863. El sabor en su punto.